Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La Policía Nacional tiene abiertas las convocatorias para quienes no han definido su situación militar y desean hacerlo con esta institución. Por eso, si usted es mayor de 18 años y aún no tiene su libreta militar, preste mucha atención a lo que debe hacer. En este momento tenemos abierta la convocatoria de auxiliares de policía, la cual los muchachos que desean prestar su servicio militar con nuestra institución pueden presentarse en cualquier estación de su distrito, de su municipio, que ahí le darán la respectiva información para nosotros realizar las respectivas valoraciones. Con un acompañamiento en cada distrito, estación y colegios están realizando la respectiva información sobre el proceso de incorporación. Nosotros estamos haciendo los desplazamientos a cada distrito y pues ahí están los muchachos citados para realizarle valoración médica, odontológica, pruebas psicotécnicas, psicología y ahí pues también el último examen que es a nivel médico. Ya el muchacho sí queda apto en todas las valoraciones, pues quedará prestando servicio militar al 1 de noviembre, que es el ingreso para ellos. Pero no solo aquellos jóvenes que no han definido su situación militar tienen la posibilidad de ingresar. Quienes sienten la vocación de portar el uniforme verde oliva y ser patrullero de la Policía Nacional, ya se abrieron las preinscripciones. El día 17 de octubre hasta el 27 de octubre, todos los jóvenes que quieran ser parte de esta institución, de esa linda institución, pues van a inscribirse a partir del 17 de octubre hasta el 27 de octubre, que va a estar vigente. Van a ingresar a la página web de la Policía Nacional, en la parte superior, ahí dice incorporación y ahí le va a salir un link que dice preinscripción. Todo el mundo va a ingresar ahí en esa preinscripción, van a dar unos datos básicos del aspirante y de su núcleo familiar, nada más cosas de su correo electrónico. Ahí le va a llegar su información donde el paso a seguir, una notificación al correo le va a llegar al aspirante para que esté pendiente. Si deja pasar esa fecha, el muchacho ya no va a poder inscribirse porque necesariamente como requisito tiene que tener esa preinscripción. Si usted tiene alguna duda, puede dirigirse a la estación o comando de policía más cercano o comunicarse al celular 311-785-6501.